Bien, contentísimo de estar de nuevo aquí en Caracol. Sí, señor. Contentísimo de estar aquí. Ay, sí. Estoy contentísimo de estar aquí. Si te sientas aquí, vas a estar más contento. Ya basta, Tienes, por favor. Tú siempre estás con la grosería por delante. ¿Y qué quieres? Que me la corte porque a ti no te funciona. Mira, ya basta, Tienes, de verdad. Yo no quiero. Miren, señores, este mono tan asqueroso, sinceramente, le voy a decir una cosa. Así, no lo quería decirte, pero me molestaste, lo voy a decir. ¿Qué duerdo, Tienes, por favor? No escupa. Se ve feo, pero se siente sabroso. Desde que llegamos a Colombia, lo único que ha hecho es escutir y decir, ¡Me sacan la tierra! Y eso se le asegura a todos los colombianos. Cada vez que llegó, ¡ay, me saca la tierra! Toda la gente me da tierra. Bueno, mejor que le dé tierra y que no dé... Ya basta. De verdad, Kini, ya es suficiente. Y quiero, por favor, que tengamos una conversación de altura. Dicen que cuando la gente es muy seria, según los sexólogos, tiene un mal desagoso sexual. Cuando su pareja empiece a decirle, ¡ay, que ya no hay nadie entre nosotros! Es porque a alguien le están enviando otra garita mágica. Así que... No se amarguen. ¡Ay, qué horror! ¡No lo soporto! Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Yo no sé qué... Con lo divinas que son las mujeres. Por eso, guidan la vida. Bueno, los nachos y la agenda... Con los nachos y así, ¿no? Porque... ¿Haces ese énfasis? No sé, no sé. Tú te tienes que ubicar. Tú te tienes que ubicar. A mí que tú estás consundido con esas dudas. Lo único que te digo. Bueno, vale. Esto es un cierto. Vamos para los malos. No quiero, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no me hagas eso, Donoso! ¡Ayúdame! ¡Linda, ayúdame! ¡No! Carlos Donoso es conocido como el padre de los ventrílocos en el mundo y con sus personajes más conocidos, Lalo y Kini, ha logrado consagrar una carrera por más de 50 años. Hoy, en nombre del Canal Caracol y del Festival Internacional del Humor, queremos hacerte un homenaje y agradecerte por dejar huella en tantas generaciones y seguir siendo el culpable de tantas carcajadas y momentos alegres. Gracias. ¡Gracias! Gracias por su risa, de verdad. Un millón de gracias. Sí, porque si no se ríen estas ratas, no me sacan la maleta. Kini, Kini, pero también es para ti, también es para ti el homenaje. A mí también te está atacando. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.